Gracias a R.E.F. por enseñarnos a hacer canciones en español hace mucho, mucho tiempo. Gracias, amor. Nada, que tú tienes una banda de borrachos y yo me emborraché ahí atrás. Juro que en el ensayo se lo sabía perfectamente de memoria. No sé qué, no sé qué. No has notado el tiempo y la ausencia. No sé qué, no sé qué, no sé qué. En un rincón, en un papel o en un cajón. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. 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 No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué.